Sí, yo soy el primer vocal del Comité de Gestión, porque ahí participamos, Isoso participa La alcaldía, Pailón, San José, Santa Teresita, entonces los chiquitano una parte y nosotros todos Isoso, porque ese parque es de nosotros, para que esa reserva para Isoseño, lo más importante que tenemos ahí todos los animales que los tenemos guardados, tenemos los guardaparques para que no entren alguien ahí, pero a veces entran también Estamos desde el 96, ya no hay mucha, en el 96 había muchos atropellos de los cazadores por esta zona, en la parte oeste de acá, donde el campamento se llama Oyanayari, es el famoso de los cazadores Ellos llegaban borrachos y ellos sí quieren pasar, ya se fue calmando, ahora ya no llega y el camino también se está cerrando, ya no hay intransitado